Para nosotros también un orgullo como alcalde de Cártama pues darle la enhorabuena, le hemos dado también hoy el escudo de la ciudad de Cártama también al equipo, al entrenador Antonio y para nosotros pues como he dicho un orgullo que la primera temporada que hayan jugado en Cártama y que haya servido también para el ascenso, darle la enhorabuena, el gran trabajo al entrenador Antonio, a todas las chicas que han hecho creo que un excelente trabajo y bueno, pues nada verdad que fenómeno y contentos que Cártama haya servido para que el Málaga femenino pues haya subido a primera división. Yo creo que estamos muy cerquita, están solo 18 kilómetros de Málaga capital por la autovía y con buenos aparcamientos, con buenos accesos y para nosotros, bueno pues ya he dicho, estamos intentando a ver si el año que viene pues el Málaga femenino pues juega también la primera división aquí en Cártama en nuestros estadios y para nosotros pues una satisfacción acoger al Málaga Club de Fútbol y bueno y al equipo femenino pues aquí tendrán su casa también.